La tarde, como se muere la luz del día Ya no creo más, tu piel se espalda Mueve conmigo, alma de mi alma, vidrita mi alma ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? Más, trácame el cielo, trácame el pie Quiero un niño, si no vuelve más Más, trácame el cielo, si no vuelve más Ya podrás tener el mundo entero Llega entre tus manos toda la dicha y otro cariño Me púlguen mío Pero ya me hayas Y tu amor Y alguien que sobe Como mi desierto Siempre nace el frío ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? Más, trácame el cielo, trácame el cielo Y alguien que sobe Y alguien que sobe Si no vuelve más ¡Aplausos!